Están viendo Testigo Directo Vino desde Miami y le regaló una hermosa peluca Bueno, ahora conocerán otro de sus triunfos Graduarse de bachiller Este es un reportaje, muy lindo, de Carolina Flores Hace más de un año conocimos el extraño y doloroso caso de Jessica Liliana Ramírez Una joven que padece una rara enfermedad conocida como piel de mariposa Yo me creo una mariposa ¿Por qué? Porque soy frágil, pero quiero volar mucho Su situación nos conmovió a tal punto Que en Testigo Directo emprendimos un largo camino para hacer realidad sus sueños Es el primer deseo de Jessica Conocer a Alex Campos, que me gusta mucho la música de él Y ir en avión ¿Deseas conocer a Alex Campos, viajar en avión y qué otro sueño tienes? Conocer al mar Jessica ¡A un taller del maestro de Dios, pues él me curará Me tomará entre sus brazos y cada herida sana Los momentos mágicos y llenos de alegría que vivió este angelito Aquí Jessica queremos dar una gran bienvenida en su primer vuelo a conocer el mar Aquí Se sigue multiplicando gracias a la ayuda de corazones generosos Que hoy le dan la oportunidad de cumplir quizás el sueño más importante de su vida Graduarse de bachillerato Con múltiples heridas en su cuerpo, Jessica se alista para asistir a su grado cambiándose de ropa Y poniéndose la peluca que desinteresadamente le regaló un peluquero cubano Vamos a poner bien linda, yo soy un especialista de los Estados Unidos cubano Y te decidí poner este cabello Un bachillerato que le costó años de esfuerzo Pues debido a su enfermedad no pudo asistir regularmente a clases Se atrasó y le tocó realizar sus estudios por internet Por eso, este es un grado muy especial Significa que si puedo hacer las cosas Que con Dios todo lo podemos Y con la ayuda que Dios nos manda Se puede lograr todo Con esfuerzo y paciencia lo podemos lograr Con nervios y felicidad Porque no me imagino Mira nervios No sé, pensé que nunca le iba a lograr Y ya que con el momento Cuando llegamos a la iglesia en la que se graduaría La recibió una mujer que desde hace algunos meses Se ha convertido en su hada madrina Lo que hicimos fue listar las prioridades Una de ellas era terminar el colegio Entonces recogimos el dinero Faltaba bastante dinero Y una persona de Estados Unidos Que es amiga de mi familia Nos ayudó Lista con su toga y birrete Encabezó la lista de graduandos Y cuando se escuchó su nombre Jessica Liliana Ramírez Los aplausos no se hicieron esperar Ella sufrió una enfermedad grave Y a pesar de eso Hoy se está graduando Y las lágrimas de su madre No se pudieron ocultar Aplaudió y paciente esperó Hasta que la llamaron Para recibir su diploma Confiere a Jessica Liliana Ramírez Gaviria El título de bachiller académico Por haber cursado y aprobado Los estudios correspondientes Al plan de estudio Bachillerato por ciclos Más tarde Su familia y amigos Le tenían una fiesta Para celebrar Primero que todo Quiero darle gracias a Dios Porque me ayudó Él me dio la fortaleza Y la paciencia Para seguir acá Y estoy cumpliendo Otra etapa de mi vida Si bien es cierto Que culminó su colegio Desde ya tiene planeado Ocupar su tiempo libre Alimentando una de sus pasiones Más grandes La pintura Acá me puedo distraer Y así puedo ayudar a mi mamá Cuando me compran Pues compramos medicamentos Y así Para mí o algo así Y me distraigo Que es lo importante Con sus diminutas manos de capullo Se esfuerza en batir las pinturas Y darle vida a sus cerámicas Todo con el propósito De exhibirlos En su propia miscelánea Que fue donada Por un grupo de personas En Facebook Entonces empezaron A pedir cuadernos Y lapiferos Y así Y así fue como Comenzó la miscelánea Este lugar se consolida Como otro sueño cumplido De Jessica Nuestra niña Piel de mariposa Quien luego de graduarse Espera vender sus pinturas Aquí Y de una u otra forma Ayudarle económicamente A su familia Cada trazo de pintura Intenta milenar su sufrimiento O por lo menos Distraerla De aquella realidad Tan dolorosa Y pese a tantas dificultades Hoy Jessica Nos llena de orgullo Pues cumplió Cada una de sus metas Reveladas En este programa Y nos deja Una gran lección Que no existen Límites Ni limitaciones Y que el verdadero poder mágico Es creer Qué linda historia La de Jessica Y qué tenacidad Y ganas de salir adelante Nos sorprende Y estoy seguro Que nos va a seguir sorprendiendo Porque ella quiere consolidarse Como una gran empresaria De sus pinturas Y aquí en Testigo Directo Le vamos a ayudar Hacemos una pausa Y regresamos En solo segundos Vea más reportajes Y crónicas En www.testigodirecto.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!